¡Aplausos! 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 Esta es mi pequeña celda ¡Ole, Ramón! Un lugar todos los días igual Encerrado llevo aquí cojones desde que hay que manifestarse para que no paguen las subvenciones ¡Aú! 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 Ese que grita tanto es el jefe donde ando por culo chá ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Vamos todos! ¡Ven a atacar! Oye, el gueto me manda una postal El hechicero tiene voz de pito alcanza un cono que el mortal donde fines hablaré y en el grupo yo te haré y en el zapata aquí te convertiré ¡Eeeh! ¡Eeeh! ¡Hueso! ¡Eeeh! ¡Hueso! ¡Huesa! ¡En semifinales me saldrá! Yo soy Aris Tontones, soy un guapo y fuernido gran guerrero, pero un valiente no es, y parece un matamoros, aunque no mata ni un moro, y en batallas se esconde detrás de él. Yo soy Lóquis, como ven mis musculitos no relucen, pero cuando hay que repartirnos, te golpeo, te mutilo, y me llama asesino, hasta va, va, Defensa del Madrid. ¡Aú! ¡Au! 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 Este que está aquí encerrado es el pensar, lo capturamos un día así por sorpresa, es un babón y toca pelotún, cargante y coñazo, un huevo y un chorún, lo que cotidianamente se conoce como un cancino común. Yo lo atrapé a Mordacele, pegué a Mordacele, pegué a Mordacele, le di un punta a pie, con la punta del pie, se defendió y me pegó un bocán los huevún, concretamente en el huevo Lundere. Soy espartano, Tano, 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 Tano. ¿Romano? No, espartano, Tano. Pegamos palo y con este yo lo flipo, y es que somos tan brutos que ha hecho un no riquito el hipo. Soy espartano, Tano, 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 Tano. ¿Esisio? No, espartano, carajo. Yo tengo huevo de sobra pa' enfrentarme a 600 guerreros y mi suegra Mari Carmen. Soy espartano, Tano, 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 Tano. ¿De Mordor? No, del coño tu hermana. Lo sabes más porque los espartanos comienzan aquí, empieza la batalla. Y voy a por ti pa' hacerte reír. Soy espartano, Tano, 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 Tano. ¡Au! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, pero por qué me pegas contigo! ¡Vamos! ¡Ahí te quedas, reo! ¡No, pero por qué pegas al persa si el persa es bueno, por favor! ¡Te quedarás ahí mucho tiempo! Y recuerda, el paso del tiempo es inexorable, alma mía. ¡Eso, eso! ¡Inesorable! ¡Como mi cubertería! ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Lo veo! ¡Estoy loqui! ¿Qué? ¿Sigues con los problemas con tu parienta? ¡Mayaquillo, cómo lo sabes! ¡Mi Rosarillo, que dice que en la cama, que ya no la traigo! ¿Que no le atrae un soldado espartano? ¡Esparta! ¡Como tú! ¡El problema es la pasión! ¿A qué sigues haciendo el amor con calcetines cuando llega la hora? ¿El amor con calcetines? Yo el amor prefiero hacerlo con mi señora. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Otra visión! ¡Otra visión! ¡Lo veo, lo intuyo! ¡Ya estoy haciendo el capullo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Tú, tú! ¡Tú haces el amor con preservativo! ¡Mamía! ¿Cómo te ha enterado? ¿Con hechicería? ¡Ay, no me digas eso, que me da mucho canguelo! ¡Que no, hombre, que no! ¡Que tú no lo vas a hacer a pelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Porque es calvo! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Pues! ¡Pues! ¡Pues mi pariente me ha dejado! ¡Ay, me ha dejado y ha sido por mi culpa! ¡Porque soy basura! ¡Basura! ¿Que eres basura? ¡Pues te tiraremos al contenedor azul! ¿Y eso por qué, mamón? ¡Yo qué sé! ¿Cómo se te ve el cartón? ¡Tú, qué paro! ¡Ja, ja, ja! ¡Que voy a por ti! Tío, ¡con mi parienta! Yo creo que me pone los cuernos, pero por todos lados. ¿Que te pone los cuernos? ¡Te habrás sentado como un tiro cuando te has enterado! Y yo que sé cojones si los tiros todavía no se han inventado. ¡Espartanos! ¿Os habéis enterado de lo último de Rosa Aguilar? La han metido en un programa de Telecinco de jovencitos que van a ligar. ¿Eso cómo va a ser? Si esa piel ni es guapa, ni harta, ni tiene la piel tersa. No, pero puede hacer de mujer, hombre y viceversa. ¡El espartano! Bueno, 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 esto está fenómeno, aquí estamos de lujo, muy bien, rato muy divertido, la noche estupenda, pero voy a intentar escaparme y así he hecho la tarde, ¿no? A ver, o la noche. A ver dónde está la llave de la celda, oh, en la otra punta del escenario, ¡qué útil! A ver, a ver, si puedo, a ver, espera, a ver, a ver, a ver un poquito, a ver. Casi, casi me falta esta, oh, qué idea acabo de tener, qué idea más buena, el pereza mola. A ver, a ver, más o menos, más o menos. A ver, a ver, voy a abrir la celda con la llave de cartón, vamos a ver. Por cierto, buenas noches, que no me he presentado, mi nombre es Porculio. Y mientras que yo me escapo, vamos a rebobinar un montón y os explicamos cómo hemos llegado a esta situación. ¡Aplaudí, hostia! ¡Aplaudí! A ver, a ver, a ver, a ver, a mover la colita, si no la mueves se te va a poner malita. ¡Hombre, vamos a hacer tontería! Vamos a ver, la cuñada de nuestro jefazo, Tigre Tonida, viene hacia aquí y algún valeroso espartano debería invitarla a salir. Lo que pasa es que está muy gorda. Oye, que tampoco... Pero, pero está muy gorda, muy gorda, porque mira que yo estoy muy receptivo. Mira si está gorda, que su grupo sanguíneo es el aperitivo. ¡El espartano! ¿Tienes una fotillo por ahí para que yo la vea? Sí, mira, aquí, en el esparto. Así que está gorda, ¿eh? ¡Silencio, todo el mundo callado! ¡ senin 15% de la pez, ah 115% de la pez, aو 19% de la pez también 15% de la pez. ¡Van a dar 500% de la pez, aado 50% de la pez! ¡Van a las patrónas para mantener 15% de la pez y atrás! ¡Van a los Officer Summer Specialist, paraísso muerto todo el mundo! ¡Desapuerto, desapuerto! ¡No! ¡Silencio! ¡No es que todo el mundo callado! ¡Utos reíos, so estás reíaos! ¡Yo me canto de haber te reído! No me quiero matar porque me cante. ¡Sigue! 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 Están muertos, patatos muertos, están heridos. Número uno muertos. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Están muertos! ¡Que no hablen! ¡Bajad la voz, mi amores! ¡Ah! ¡Que yo baje la voz! ¡Sube tú, cojones! ¡Si fuere, claro! ¡Venga! ¡No hay dinero para escaleras en el teatro, eh! ¡Bajad la voz! ¡Ágil como un gato persa! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay dinero para escaleras en el teatro, eh! Bienvenido, ásparta. soy Tigretónidas. ¿Y tú? Noo, yo no. ¡Atención, atención! ¡que ha llegado a vuestra ciudad... ¡El emisario Persa! ¡Aplaudid, hombre! ¡Rápido! ¡Emisario Persa! ¡Rápido! ¡Formación de ataques! ¡No! ¡Formación de defensa! ¡No, no! ¡Ataque de defensa! ¡Afensa! ¡Toraque! ¡No tiene sentido! ¡Rápido! ¡No! ¡Usemos la capa espartana de invisibilidad! ¡No funciona! ¡Táctica del velociraptor! Igual un poco me he pasado. ¡Soldados! ¡Firmes! ¡Marchen! ¿Tú eres el que manda aquí? El puto, amo. Pues te pienso decir una cosa. Yo soy emisario de mi gran rey, el mejor emisario. Y no te pienso decir nada de los planes de Jerjes de mi rey. Pero, ¿qué puede ser que Jerjes venga a invadiros con un montón de gente? Y que intente invadiros, no sé, por un sitio estrechito así, las termópilas. Pero yo soy un persa bueno, yo no pienso decir, ni pío, da igual que me torturéis, que me peguéis. Pero, ¿qué puede ser que Jerjes venga a invadiros por las termópilas? ¡Apunta, leche! ¡Sí, apunta! ¡Pero yo no pienso decir nada! Mis labios están sellados, mira, ¡zas! Y, pero, ¿qué puede ser que Jerjes venga a invadiros por las termópilas? ¡Apunta, negrita, subrayado! ¡Termópilas! ¡Termópilas! ¡Lo veo, lo he intuido y no lo he oído! Estoy en trance, en el futuro cerrarán garante las termópilas. Allí deberíamos sorprender al rey Jerjes. ¿Votos a favor? ¡No! ¡Uno! Tú, tú, ¿por qué no votas? Yo no puedo votar, mi hermano, ve que soy de Sevilla. Pero, ¿y eso qué, eso, eso qué tiene que ver, carajote, eh? Yo qué sé, como siempre estáis diciendo, Sevillano el que no vote, eh. ¡Un avés! ¡Sevillano! ¡Caráculo! ¡Men! ¡Coráculo! ¡Es que se confundió! ¡Coráculo! ¡Disculpa, caráculo! ¡Iremos a las termópilas! ¡Cítalos a todos mañana a las 7, allí! ¿Dónde? ¡En las termópilas los cito! No, en la caseta Foforito. ¡Claro, en las termópilas, coño! ¡Oh, no te rías de mí! ¡Oh! ¡Qué te hechizo! ¡Qué te mato de a poco! ¡Que yo estoy muy loco! ¡Oh! ¡Se ha pegado todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay! ¡Allí iremos! ¡Y venceremos! ¡Porque aquí, en Esparta, todos somos guerreros y no como los de fuera! ¡Ah, es verdad! ¡Que aquí todos sois guerreros! ¡No como yo, que soy mecánico! ¡¿Tú eres mecánico?! ¡Sí, claro! ¡Oye, es mecánico! ¡Yo me creía que era un ser humano, pero es mecánico! ¡Es un robot! ¡Está hecho de acero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy una máquina! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro! ¡Mecánico! ¡No! ¡Aquí! ¡Escuchadme aquí! ¡En Esparta! ¡Ja, ja, ja! ¡Un niño se convierte en hombre cuando mata gente como tú! ¡Ja, ja, ja! ¡Y en España un niño se convertirá en hombre cuando deje de tenerle miedo a la oscuridad y se lo venga a rechivo de la luz! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro, porque es muy caro! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Como está el Juan Tamariz del Mercadillo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ja, ja, ja! ¡Oh, que te he dicho que no antes, que no! ¡Persaquillo! ¡Tomi más que yo fetén! ¡Tú dos limpios! ¡Trale algo de bebé! ¿Qué quiere el señor? Pues mira, el señor no sé lo que quiere cabeza, pero a mí me traes una cerveza. ¡Aaah! ¡Eh, eh, eh! ¡Fue, fue! ¡Ahora sí! ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Persa impuro! ¡El persa es impuro! ¡Yo que me he guardado para mi rey y lo has estropeado! ¡A ver, he oído una cerveza al persa! ¡No! ¡Nada de eso! ¡Es un persa que ha venido a reírse de los espartanos! Tú me estás cabreando toda la noche, al final te voy a tener que meter, pero tela marinera, eh, tela marinera, tela marinera. Me quito la capa, mira. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa ahora? ¿Qué quieres? Mire bien tus palabras, esto es Esparta. ¡Oh, realismo puro! Un día vaya patá que la acaba de meter, pero así aprovechamos y nos vamos a los cumpleaños. Que estoy bien, que estoy bien, tranquila, seguid aplaudiendo, no me tienen que llevar la Cruz Roja ni nada. Le han faltado un trocito así para darme. ¡Vamos! 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 ¡Vaya cual, poesita, albaceteños más. ¿Has visto así? Si lo he entendido, albaceteños por lo de calvo, no me ha quedado claro. ¡Vamos! 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 ¿Te la has estado peluina en la cabeza? ¡¿Vamos! ¡Me he peinado con un bulo de pollo! ¡Vamos! ¿Aquí va? ¡Vamos! 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 Estoy que me zumba una gallina, estoy que me zumba una gallina. Vale, pero ahora da la entrada del cumple. Mi mujer estaba preñada. Mi mujer estaba preñada y el chiquillo no nacía. Y es que como haya pillado tus genes del pelo. Yo me lo pensaría. El boquete se agrandaba. Era un parto inminente. Y sonó la voz del niño. Y ya más cierra la pata, alfa boca se corriente. El doctor dijo una noche. Que nacería en el día. Y yo hubiera preferido en el deza o en piedra. Pero son cosas mías. El boquete era tan grande. Y era tan la extravagancia. Que me metí por el niño, con los doctores y en ambulancia. Y si vinieran los persas y quisieran conquistarnos. Espartano, espartano, espartano. Y si llegaran los mayas y quisieran a todos matarnos. Espartano, espartano. Pero si tiene Rajoy y no quiere gobernar. Espartano, espartano. Espartano de llorar. ¡Vamos! ¡Vamos! Espartano, espartano. Espartano, espartano. No hay rencores, lo aseguro. Si total, ganejo, pierda, fijo. Que el ayuntamiento no va a pagarte ni un duro. Aquí llora todo el mundo. ¡Aú! Si no nos pagan a tiempo. ¡Aú, aú! Aquí llora todo el mundo. Menos los listillos de nuestro ayuntamiento. Aquí llora todo el mundo. Siempre que yo estuvo lloro. Y aunque no me den dinero, a ver si me dan el balón de oro. Si vinieran los persas y quisieran conquistarnos. Espartano, espartano. Y si llegaran los mayas y quisieran a todos matarnos. ¡Vamos! Espartano, espartano. Pero si vinieran a hoy y no quieren gobernar. ¡Espartano, espartano, espartano de llorar! Bueno, ya vamos a hacer el popurrino, vamos a despedir. Pero antes quiero decir una cosita para quien no lo sepa. Y es que ha hecho falta que el mundo del carnaval se manifieste para que nos pague el ayuntamiento el dinero que nos debía. También es verdad que nos han prohibido hacer el domingo de piñata porque coincide con la cuarema y en cuarema no se pueden hacer fiestas no religiosas. O sea, podemos irnos a Sojo Rivera a emborracharnos hasta perder conocimiento. Podernos irnos al pecado a fornicar con mujeres. Pero lo que no podemos hacer que está muy mal es juntarnos para cantar coplas. Así que nos despedimos y antes del cuarteto de informática recuerda que el carnaval es arte, cultura y libertad. Y el que no apoya al carnavalero por algo será. No puede ser. Me acabo de dar cuenta que tengo el carnet caducado. No puede ser. Bueno, pero da igual que esté caducado. Si tampoco te lo tienes que comer. Bueno, las cosas como son. Soy un espartano y como todos, como muy sano. Soy un espartano bien entrenado. Como sabía el jefe, como bien entrenado. Hago ejercicio para estar petado. Este cuerpecito no está regalado. Y voy al gimnasio. Yo lo he comprobado. Pero no al gofiji. Porque está petado. A mi ligotela. No lo cree ni él. Yo soy Rafa Mora. Pero del revés. Y hago mil posturas. Que voy a ronquer. Va a matar los persas. Y ya más tarde. Oye. Siquista con el canquehillo. El Michael Jackson. Más Michael Jackson. El jefe, el jefe, el jefe, el jefe, el jefe. El jefe mueve la cabeza y mueve solo una vez. Y deja nada de lo que va muy bien. El jefe, el jefe. ¡Ole los ecos de las termópilas! Yo trato a las mujeres, igual que lucho. A mi parienta, igual que al enemigo. Así la trato. Yo soy de aquí, te pillo. Aquí te mato. Me gusta la sevillana. Me gusta la sevillana. Y tú por la palma sorda. Me gusta la sevillana. Que te la hace la borra. Pues os voy a decir una cosa. Aquí, entre tanto cordobés y espartano, me siento solo, chiquillo. Claro. Es que sentarse solo es muy fácil, chiquillo. Pero, como dice un proverbio magrebí, donde fueres lo que vieres, si fueres lo que vieres, si no... Me ha liado, loco, me ha liado, me ha liado. ¡Qué Córdoba muy bonita! Yo que soy un espartano, ¿cómo ves? Me comporto como hace siempre un cordobés. Amo los jazmines, mayonesa y flamenquines. Amo la mezquita y tus berenjenas fritas. Y aunque soy una pasada, peleando con la espada, me acojona mucho el setor sur de madrugada. Y algún quiquillo hechao en un coche en las quemadas. Odio el calor y los sudores. Pero si en Sevilla hace un grado más, eso a mí me toca mucho los cojones. y lo muerto que no haya hecho en los billares. mil pedores. mil pedores. Si estoy en el currelo, me escaqueo pa' echar una cañita en el correo. y si tengo calufa en los chorros del vial, yo chapoteo. Sando carne en la malaya. La malaya da lo mismo. No me quemo en la herencia de urbanismo. Y voy siempre al arcángel. Yo soy cordobesista y no un necio. y la entrada sacaré solo cuando un socio me sale el suplemento a mitad de precio. ¡Lo veo! ¡Lo intuyo! ¡Controlar y suprimir! ¡Que nos tenemos que ir! ¡O dejar el botón pulsado hasta que se apague! ¡Que también vale! ¡Qué chistes más malos, tío! ¡Son malos que lo hacemos! ¡Lo hemos soltado toda la parodia ya! ¡Con vuestro humor espartano me estáis matando! ¡Así que el Cuarteto de Informática se despide cantando! ¡Cantando! Esparta pudo conquistar el corazón de ese guerrero En Hispania no me podía quedar porque allí no hay dinero Y el tiempo que estuve tan lejos Tú no puedes imaginarte Lo que yo te eché temero Y ahora que acabo la batalla ¡Uno, dos! ¿Para qué puedo regresar? ¡Cuatro, tres! Tan solo pienso en reconquistarte y volver a empaparme de tu arte Y colgar de nuevo mi estandarte en tus balcones Y ver tu río de agua bendita y la columna de tu mezquita Que son refugios que resucitan los corazones Y ya se van los espartanos ¡El hechicero de un pez, el sagrado de un pez grande piñero! Para poder ya irnos Os vamos a pedir un favor Por los brazos arriba y por las manos así Por los brazos arriba y por las manos así Y cantemos todos juntos El himno de mi país Esparta, Esparta, Esparta se le aplaudir ¡Au! ¡Aberto, aberto, 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 aberto,